¡Hola amigos! Un día más, un vlog más Oigan, es temprano, son las 9.15 Aunque ustedes no lo crean Y yo ya no despierta, amigos Es que miren, ya ven que la semana pasada Fui a una hora, la verdad, no muy buena Al mandado, y no, la verdad, no me gustó Entonces decidí hoy Ir más temprano O sea, o voy muy temprano o voy ya tarde Entonces, dije, bueno, voy a ir temprano A ver qué Nada más que estoy haciendo un frío, es terrible Por eso ando toda comijada Me voy a comer frutita Bueno, desayunar Y ahorita les digo cuál es el plan para esta semana ¡Friends! ¡Ay no! ¿Qué frío está haciendo? Que está haciendo un frío terrible No veo tanto aire, que eso es bueno Pero sí está fresco, la verdad Oigan, déjenme les digo otra cosa Ya está saliendo el sol Cosa que a mí no me gusta Pero bueno, ¡ay! ¡Friends! Yo venía a todo porque pensé Que... o sea, ya venía tarde Pero no Se me hace que vaya bien ya en el mugre camión Porque todavía no se ve que venga Y ya es hora Ay, pero se les juro Que se me quitó un rato el frío Porque ya venía volando ¡Friends! En cualquier momento, dije, ahorita Me caigo Pero no Todo bien Bendito Dios Y... pues nada, friends Ahorita les digo cuál es el itinerario Ahorita les enseño ¡Friends! Ya llegué a Walmart Son las 10.15 Según mis datos Abren Little Scissors a las once Entonces, ahorita Este... Voy a poder estar tranquilamente comprando aquí en Walmart Y ahorita Más al ratito Hago el pedido en línea Y miren Camino Me voy caminando Little Scissors Y me vengo caminando O sea, dejo aquí mi... Ay, miren El rubor ahora Nunca me puso medio raro Dejo aquí mi mandado Me voy caminando Y luego regreso Creo que sí Creo que es buena idea eso Pero me vine primero aquí Para, miren, para rápido O sea, hago ahorita mi mandado Bueno, menos las cosas Que tienen que estar frías Esas todavía no las compro Hasta el ratito Espero que me salga esto Lo hago para Para rapidez Y No estar tanto aquí Porque Les digo que no quiero Irme tan tarde Máximo, 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 Máximo Máximo a la una En el camión de la una Porque luego hay un buen de tráfico Y bien lleno el camión Y ahí no había un peo Así es que voy a tratar de Tardar lo menos posible Friends Pero bueno Vámonos Friends, ya compré Algunas cosas en el Walmart Ay, Friends Casi 300 Y todavía no compro La carne Ay, no No lo puedo creer Es que de verdad Estoy gastando demasiado dinero Friends No encontré algo Entonces voy a ir a Soriana Ahorita en esta vuelta Que tengo A ver si encuentro ahí Porque ando con la idea De hacer donas Friends Quiero hacer unas donas Entonces vamos a ver Si lo logramos Y Pues si todavía tengo que ir aquí Les digo a Soriana Pantos Ah, oigan Siento que no Definitivamente Venir tan temprano Tampoco es la opción Todavía no son las 11 Porque Están ahorita Rellenando Los pasillos Está No puedes pasar a gusto Y yo ni siquiera agarré carrito Fíjense Traía yo ¿Cómo se llama? Canastita Y No, llenísimo Y luego El pan No hay pan Ahorita apenas Estaba el del bimbo Ahí rellenando Entonces Se me hace que no es muy buena idea Venir tan temprano Al mandado La verdad es que ya Voy a regresar A mis actividades De venir En la Tarde noche Y también La verdura La verdad es que Allá No me pareció Un gran ahorro Verdaderamente En el mercado Así es que Bueno Fácil Yo creo que Si voy a volver Como antes Oigan me da miedo Está más caro Y está más caro Como por un pesito Dos Tres pesitos Lo que yo he notado Pero Para una caja El pedido Supuestamente Supuestamente Ya sé East of friends Me compro Los crazy bread Y Los crazy puffs Vámonos 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 Recio Porque ya son 11.34 Friends Y todavía voy a comprar Rellenos Pero bueno Grandes datos Datos de gran importancia Oigan Y recuerdo muy bien Cuando probé Los crazy bread Porque fue cuando Me enteré De lo de mi abuelita Aún duele Aún duele Ay friends En caridad de Dios Ya llegué Déjenme les muestro Lo que compré Yogurcito Natural Ese me gustó Del ala No está caro Y me gustó Pan tostado Se me quebró Compré Dos mantequillas Oigan Que cara está La mantequilla 24.50 Cada barrita Bye Bueno Mis Crazy bread Los crazy puffs Que ahorita Haremos el macbang Y carne Voy a hacer El guisito ese De tomatillo Y ahí recetan El canal Costilla de cerdo Y pierna de cerdo Compré El tradipan Compré Plátanos Compré Aceite Compré Papaya Que pobrecita Viene Ah no No viene tan mal Bueno Papayita Compré Maíz Palomero Para hacernos Palomitas Compré Consomate Compré Chile Serrano Media Crema Aguacates Porque me quiero hacer Avocado Toast Para desayunar Cebolla Que es esto Cilantro Los tomatillos Los tomatillos Había tomatillo Y tomate verde Este es tomate verde Que no es lo mismo Yo ya quedé mal Este Leche Y huevo Friends Fue lo que compré Friends De esto De esto Fueron como Casi 600 pesos Dios Mío La mamá Tiene una Mac Y soporte Aquí juego Gracias Gracias a la patasura Sepa Friends Me dio para abajo Me dio para abajo La pizita O no sé qué Bueno Si sé Despertarme temprano Friends Yo no soy una persona Mañanera Estoy así Miren Vieron que Andaba con la mamá Dure un poquito Y me vine Ya puse Mi mamá Me prestó Su olla express Ya puse La carne Ahorita le tomamos El tiempo Pepito Se quiere Y se quiere Salir 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 Ya ven que la ve La cobijita Ay Pepe Huele bien rico O sea Su olor De gatito Huele rico A mí sí me gusta Pero ahora huele A detergente Vanish Camillo Ay lindo gatito Ya nene Tengo el calentoncito Friends Prendido Porque está Así Frío Frío Pero bueno Ahorita Cocino Les digo Esa receta Ya está Tomatillo O sea Carne de puerco Con tomatillo Nada más Que ahora Lo voy a hacer Un poquito Diferente Y pues Al rato Les digo A ver A ver Si me salió Friends Yo creo Yo creo que Las donas Las hacemos O más noche O hasta mañana Porque Las donas También requieren Mucho Mucha Mucha Pues mucho tiempo Entonces Vemos Porque yo ahorita Ando Para abajo Friends Desprovechito Vean Ya Está El guisito Ahora La nueva forma De hacerlo Es Con el tomatillo Tatemado Y la verdad Si sabe muy rico Tengo tortillita Friends Mi arrocito rojo Y pues nada Aprovecho Friends 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 Ya me avispe Y ya voy a empezar A hacer Las donas Ya tengo la levadura Nada más Que está creciendo Siento que se me va A desparramar Se me va A desparramar Recuerden Siempre Importante decir La A Eh Déjenme Sigo checando Que más necesito Para Hacer mis donas Friends Yo sigo aquí Con Mis donas O sea Son las once De la noche Y yo aquí estoy Porque esta masa Se tiene que dejar reposar Ya está La dejé reposar Una hora Ahora vamos a cortarla Creo que con Este Y este Para el medio Porque no tengo Cortadores Pero bueno Aquí continuamos Ya van quedando Friends Ya van quedando Mis donitas Son las Once Cuarenta y dos Como pueden ver Pero ahí van quedando Están saliendo Las primeras Estas se me quemó Es De los De los Pues del medio Pero ahí van quedando Friends O sea Dejen ustedes Que se me quemaron Bueno Quedaron un poquito Doradas Pero Como que están Crudas Vean Esta Esto está Crudísimo Y apenas me estoy Dando cuenta Vean Fracaso total ¿Qué pasó? No sé en qué fallé Pero vean Esto está crudo ¿Qué onda? Al parecer Al parecer solo fueron Las Vean ya la carota Que tengo Yo todavía Haciendo donas Ay no Al parecer solo fueron Las últimas Friends Estas si se ven Bien Entonces ya mañana Frillitas Las probaré ¿Ok? Porque ahorita No Ahorita no No voy a comer Donitas Pero hasta mañana Ay no Porque esto me quedó Bien Feo Pues miren Un fracaso Más ¿Qué es un fracaso Más? Al menos Lo intentamos Ya no voy a lavar Este trasteriaje Porque ya son Las doce pasadas Friends Doce Seis Entonces de momento Ya las voy a dejar Así Ya hasta mañana Bueno ya luego Ustedes les diré Que onda con mis Donitas Pero de momento Ya si vamos a dejar Friends Porque yo Sueño tengo Y ya ganas de De echarme Aparte cerré La puerta del cuarto Papito También ya se quiere meter Cerré Justo para que no se meta El aceite Porque pues Como estoy aquí Con el aceitote Luego es molesto Pero bueno friends Ahora si me despido Muchas gracias Por acompañarme En un vlogcito más Y nos veremos En el próximo Bye Esto es un video Friends Solamente para decirles Que las primeras Si me quedaron Bien ricas Obviamente Esto lo estoy grabando Después Bueno Al día siguiente Del Del vlog anterior Pero hoy no pienso Grabar vlog Solamente quería decir Que están Chau 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 Chau